Si la boluda de la Vicky Hipolitaquis saca un libro, con lo pelotuda que es, no sabe ni hablar la forra, y encima lo vende a 650 pesos, yo me dije, yo también voy a escribir la historia de mi vida, y me decidí a escribir un libro. Corría el año 1996, creo que sí, más o menos, y yo tenía un matrimonio, que vivían en el fondo de mi casa, y un día subo a la terraza a colgar la ropa, pleno invierno, hacía un frío de cagarse. Yo subo toda brigada, porque pleno junio, y el tipo estaba tendiendo a la ropa totalmente en bola. Me mira, me dice, buen día Susana, yo lo miro, no sabía si contestarle, si darme, taparme los ojos, darme vuelta, y le digo, hola, buen día, hace frío, ¿no? Y sí, bastante. Pero la vista se me fue para abajo. Terrible taradina. Tengo un amigo que es muy excéntrico. Para que se den una idea, un día vino a mi casa, y en la heladería Macera, ¿vieron el cucurucho grande ese que está en la calle? Es enorme, de hierro. Bueno, agarró el pelotudo y se lo robó. Y lo cargó arriba del auto. Y después no sabía qué mierda hacer con el cucurucho. Lo tenía en el jardín de la casa. Todas cosas raras. Un día me invita a cenar, me dice, Susi, vamos con la chiche y una amiga a cenar a, no sé qué pueblo, a Monte, no sé qué mierda de pueblo era. Bueno, me vienen a buscar a la noche, subo al auto, ellos dos adelante, yo subo, claro, medio oscuro. Pensé que era una mina la que estaba al lado mío sentada. Pero después, cuando llegamos al restaurante, que se bailaba todo eso, la miro bien y no era una mina. Terrible taradina. Tenía la barba toda acá, que se le notaba que hacía como dos días que no se afeitaba. Y encima pone música después de cenar. Y la traba me agarra de la mano y me saca a bailar. Ahí bailando con la traba. Todos me miraban. Y después, encima, había mucha neblina. Entonces mi amigo dice, no, yo no manejo con esta neblina, así que vamos a ir a un hotel a pasar la noche. ¿Y qué hicieron? Ellos se fueron a un dormitorio y a mí me dejaron con el traba en otro dormitorio. Y después, otra vuelta, invitó a mi hijo a Mendoza y lo invitó y llevó al traba también. Ahora, yo no sé qué habrá pasado ahí. Yo lo único que sé es que mi hijo volvió medio rarito. No era el mismo. No sé qué pasó. Y un tiempo me dediqué a cuidar gente mayor. Y primero me tocó una vuelta cuidar a una señora depresiva. Lloraba, lloraba. Y yo, yo que soy una depresiva de mierda, yo lloraba junto con la señora. Hasta que un día, pobrecita, partió. Después me puse a cuidar a otra viejita que estaba lo más bien. Se cocinaba sola. Lo único que tenía que hacer era hacerle compañía. Estoy un tiempo. Pa, espicha la vieja. Se vino abajo, se fue para atrás y partió también. Después fui a cuidar a otro viejito también. Era medio, tenía un atraso. Pero estaba bien el viejito, se reía. Y también, al poco tiempo, espichó el viejo. Así que, ¿qué hora no sé qué hacer? Si dedicarme a cuidar enfermo o poner un cartelito que digo, si usted necesita deshacerse de alguien, solicite mis servicios. La otra que me pasó fue, estaba cruzando provincias unidas. Y como una boluda, en vez de cruzar por el semáforo, crucé por el medio. Y a la mierda, me atropelló un auto. La cuestión, que estuve tres meses con yeso en las dos gambas. Entera las dos gambas enyesadas. Para cagar, tenía que hacer acrobacia para poder cagar. Tenía que levantar una pierna. Ponerla arriba de un banco. Levantar la otra y ponerla arriba del banco. Abrirme los cachetes y cagar. Y después para limpiarme ni hablar. Tres meses estuve así. Y ¿saben lo único que logré con el seguro de vida? Lo único que me pude comprar fueron dos gomas para el auto. Por eso, ahora espero que con este libro que saco, y no se me gane, no sé, unos cuantos millones de dólares. Así me hago las tetas y las vuelvo a tener turgentes. Terrible taradina.